Muy buenas, nuevo vídeo y feliz Halloween a todos y en esta ocasión vamos a hacer el CRV así que vamos rápido porque voy a contratiempo. Bueno, los materiales que tenemos es lo mismo del año pasado, en plan tenemos las manos, las arañillas que nos sobraron de las telarañas, tuve que comprar telarañas porque aquellas se me habían enredado todas y compré cinco, esto se abre y como siempre coge más campo y nos viene un par de arañillas más. Luego las luces, haremos lo mismo de ponerle el tema rojo, también voy a hacer unas cosas rojas también en el interior con las luces, la gomina para que coja más consistencia en la sangre líquida, que al final de esta no encontré la grande y tuve que comprar un puño de botes pequeños, las caretas del año pasado ya siguen, esto para el tema de lo de las linternas y las luces del interior, que en este sí desmonté los cristalitos para que a la hora de encender las luces del interior se vea rojo, y luego la monja de la película, no me acuerdo cómo se llamaba, no la vi, no me pude resistir, entonces esto lo vamos a colocar en el maletero apuntando hacia atrás. Así que nada, vamos a comenzar como siempre con el interior y ya pasamos al exterior. Bueno, el tema de los luces del interior, lo que os comenté con el temilla este, que esto lo usé yo hace muchísimos años antes de conocer los leds y todo eso, yo lo llegué a poner en las placas de la matrícula, hace la vida cuando no tenía ni carnet ni nada, para que ilumina la matrícula de un color. Entonces lo mismo que hacíamos en las placas de la matrícula lo vamos a hacer aquí. Tengo que ponerle doble capa porque si pongo una sola se ve como medio rosado, entonces al meterle doble capa pues ya tira más el rojo. Entonces lo voy a colocar aquí, voy a cerrar con el plafón y recorto con el cúter de los sobrantes. Y ahora vamos a colocar las telas del exterior. Y ahora para rellenar el cuerpo de la monja, que le vamos a poner en esta chaqueta, lo que vamos a hacer es meterle sabana vieja y la voy a meter en el trípode este, a ver si la conseguimos colocar en la parte de atrás. ¡Suscríbete al canal! Bueno, al final a la muñeca de aquí para abajo no le decidí meter más porque no se va a ver, la puerta llega más o menos por aquí y ahora para que hiciera el efecto de tal, se le puso unos clips aquí para que no se le vuelve el pelo y nada, se amarró las cuatro esquinas con un trípode y de todas maneras como no vamos a ir rápido pues de ahí no se va a mover. Así que se vería de esta manera cerrando la puerta. Ahora vamos a colocar una de las manos en esta parte para que haga el rollo de como llamar la atención para la monja. Lo trincamos y desde dentro le amarró el hilo para por si acaso, que de todas maneras no se va a salir, que no se suelte y cuando estemos enchumbando el coche de sangre pues lo mancharemos un poco. Y el delantero pues como siempre en el capó, como mismo en el auto. Y esta va a iluminar en blanco, la tenemos a iluminar en rojo, pero es para que cante la luz lo blanco de la careta. Se vería de esta manera. Y lo mismo que hicimos con el audio, mina barata para el tema de espesarle que se agarre mejor a la pintura y luego la sangre falsa. Así que vamos echándose un nos guste hasta el color que querramos. Bueno, ya recomenzamos con lo de la sangre. Vamos manchando poco a poco, haciendo un par de manos y cosas de esas así. Así que vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, luego de haber hecho un desastre todo el garaje, ahora toca limpiar los cristales como hicimos lo mismo con el otro Audi y salimos a hacer unas tomillas y yo las dejo por ahí. Así que nada, nos despedimos y feliz Halloween a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!